En el aire, Radio Sipa, emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia presenta Cuartillas Un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Barila Zavedra. Cuartillas ¿Qué tal señoras y señores? Desde los estudios de Radio Sipa Estéreo en Medellín, Colombia, les saludamos a este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 589. Les saludamos los periodistas Soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Barila Zavedra Les invitamos a escuchar la primera sección Editorial El editorial con el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del Sipa Un cordial saludo para oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional de círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia Sipa que se transmite por Radio Sipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia que cubre a varios municipios del departamento de Antioquia. En esta oportunidad nosotros, como la primera institución defensora del derecho a la libertad de expresión en Antioquia y la segunda en Colombia, celebramos con inmensa alegría y la gran satisfacción los 70 años de la televisión colombiana. Es un acontecimiento que está íntimamente ligado a varios campos de la vida nacional, regional, local, cultural, académica, gubernamental, intelectual y económica pero sobre todo relacionado con los desarrollos tecnológicos de los medios de comunicación audiovisuales como soporte indispensable para llevar los mensajes de las imágenes y sus diversos contenidos llenos de vigor a toda Colombia. Nos haríamos bastante extensos si nos detuviéramos a comentar cada aspecto tan importante de la historia de la televisión colombiana que necesariamente está unida e inseparable al discurso de la vida colombiana de todos los tiempos. Por ejemplo, al nacer la televisión vivíamos la mala época llamada de la violencia política que no ha cesado por el surgimiento de otras violencias como las que provienen de los grupos armados en armas, del narcotráfico y de la delincuencia por solicitar algunas de estas manifestaciones. Recordamos entonces que esa fecha de nacimiento de la televisión que fue el 13 de junio de 1954 se cumplía el primer año del gobierno de general Gustavo Rojas Pinilla conocido como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia también ese mismo día fue la muerte de varios estudiantes que protestaban contra el gobierno entonces. aunque había la esperanza de que la censura vigente desde años atrás al menos se iba a morir un poco sin embargo con el nuevo gobierno la situación no cambió para nada siguió con distintas épocas de violencia. Por ejemplo, un hecho que marcó y lo hizo de manera trascendental en ese campo campo fue el estímulo de la televisión nacional para el nacimiento de la televisión regional que empezó en el departamento de Antioquia con su canal Tela Antioquia que se inauguró el 11 de agosto de 1985 fecha que conmemora nuestra independencia ceremonia que encabezó el entonces presidente de la república Belisario Betancourt con la ministra de comunicaciones Noemí Sanín. Con estas cortas palabras que son apenas un abre bocas demostramos que tenemos mucho que decir investigar y valorar de todo lo que ha significado y lo que será cada día en nuestro país la televisión colombiana. Muchas gracias por la sintonía y los esperamos la próxima semana y que estén muy bien. Estás escuchando Cuartillas Radio El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia SIPA realizará el 13 y 14 de agosto de 2024 el Seminario Internacional de Comunicación Pública, Periodismo y Democracia y la edición 34 de los Premios SIPA a la Excelencia Periodística. Con el propósito de compartir conocimientos, establecer conexiones y fortalecer la comprensión y las implicaciones, retos y desafíos del ejercicio del comunicador y el periodista frente a la gobernabilidad y la democracia en un mundo cada vez más interconectado y a su vez polarizado. Informes e inscripciones en el correo sipaantioquia.gmail.com en el teléfono 604-322-0988 y en la página web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia sipa.www.sipaantioquia.org SIPA, el gremio pionero de los periodistas de Antioquia. Yo soy periodista Estoy con la comunidad Todos los días A toda hora En todas partes En las tragedias Y en las celebraciones Con quienes gozan Y con quienes sufren Yo soy periodista Siempre estoy con la comunidad Mi comunidad Cuenta conmigo Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER Periodista invitado El invitado en el día de hoy a Cuartilla Radio es Andrés Barrios Rubio Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá Me acompaña la comunicadora social periodista Soyla Isabel Carvajal Almario Un cordial saludo Abraham, un saludo especial a nuestros oyentes de Cuartilla Radio y a nuestro invitado del día de hoy Andrés, bienvenido a Cuartilla Radio Soyla, muy buenos días a ustedes, un saludo cordial a todos los oyentes y un gusto acompañarlos en este espacio de Cuartilla Radio Andrés, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? A ver, eso es como un bichito que viene con uno desde pequeño que le va entusiasmando, le va cautivando Frente a ese escenario del trabajo en comunidad Frente al estar en los medios de comunicación Y el poder ir a ese lugar de los hechos A consultar, a indagar, a poder reconstruir un poco ese escenario de realidad Y eso que se vino dando desde niño, que se fue profundizando en la juventud Ya en el momento de tomar la decisión de una formación profesional Fue lo que se inclinó, lo que marcó como esa ruta, ese sendero Y me fue llevando paulatinamente, primero desde la academia A explorar los distintos escenarios de la profesión Luego a concentrarme en la radio A estar en ese mundo deportivo que le cautiva a uno de joven Y luego explorar esos otros escenarios de las noticias, del entretenimiento De las distintas facetas de la profesión Volver a la academia, dictar clase Luego ya uno cualificarse a nivel posgradual Y estar en este escenario académico y profesional En el cual ejerce uno la labor periodística Pero también forma a las nuevas generaciones ¿Y nunca se le opusieron sus padres? Porque esta es una carrera muy bella, muy linda Los que la queremos, la amamos No da plata, pero da muchas satisfacciones No se opusieron en la medida de Usted es el que sabe qué es lo que quiere hacer en la vida Para dónde va y mirará cómo un poco sacarle el fruto A esa formación y a esa curiosidad Que hay dentro de la profesión de la comunicación y del periodismo Y afortunadamente desde que estaba en sexto semestre Me pude vincular a los medios de comunicación Pude tener fruto de lo que es trabajar en el periodismo De hacer lo que a uno le gusta De divertirse de eso que eligió como carrera Como profesión Y ya voy en 25 años largos Y aquí estoy, sigo batallando y sigo al frente Y me ha dado para vivir, para formar familia Para hacer la formación de mi hijo Y para continuar en una carrera No va a decir uno que cómodamente Pero sí puede subsistir bien En el ejercicio de la profesión Andrés, cuéntenos acerca de su experiencia En todo lo que se ha desempeñado en comunicación y periodismo A ver, yo inicié en la radio Inicié haciendo comentario deportivo Voz comercial, narración de fútbol Después tuve la oportunidad de pasar a hacer Cubrimiento de noticias, reportería Hice animación musical también Programas de entretenimiento Luego voy a la academia En la academia ya empiezo a enseñar a hacer radio Luego ya me vinculo con la parte de teorías de la comunicación Desarrollo de comunicación Monto la emisora virtual de la Tadeo Óyeme Y me voy haciendo una formación posgraduada Primero a nivel de maestría Luego a nivel de doctorado Esto me lleva a la dirección Del departamento de comunicación social y cinematografía En la Tadeo Pero también a explorar un campo Que jamás me imaginé que iba a trabajar Que era el periodismo escrito Tengo una columna de opinión Dentro de esa formación Tanto analógica como digital Me lleva la curiosidad a sacar un podcast En este momento tengo el podcast Tengo la columna de opinión Y me voy desempeñando Pues básicamente en esos campos Voy formando a los estudiantes En un poco la gestión de proyectos En poder mirar el periodismo No solo desde la parte instrumental Sino verle un más allá A esa función social del periodismo Y al cómo se pueden generar emprendimientos Desde ese periodismo ¿Qué es lo que más le ha apasionado De la comunicación, del periodismo? Yo diría que el contacto con la gente El contacto con los hechos El poder contrastar Esa realidad La verificación de datos Y el poderle contar a la gente Qué es lo que está pasando Qué es lo que se teje detrás de los hechos Y el poder tener Una credibilidad Un nombre Una confianza Que le va imprimiendo Una imagen A ese producto periodístico Que uno genera Y que cada ocho días Se está llegando a los ciudadanos A través de una columna de opinión A través de un podcast Y tener la reacción de la gente A favor o en contra Pero que de una u otra manera Le van mostrando a uno Que el trabajo que uno realiza Tiene un impacto en la comunidad Para usted ¿Cuáles son los principales retos Que tenemos actualmente Los comunicadores y periodistas? Cambiar el chip El darnos cuenta Que los cánones De la profesión Del periodismo Y de los medios Seguirán siendo los mismos Pero que la tecnología Transformó el panorama De los medios Transformó el panorama profesional Cambió las audiencias Y las llevó A concentrar Todas las acciones De consumo En un solo dispositivo Que es el smartphone Y desde esa perspectiva Yo como periodista Ya no puedo estar pensando En prensa Radio y televisión Sino tengo que pensar En texto Audio Sonido Y como todo esto Me va llevando Hacia otras características Y hacia otros puntos En los cuales Se reconfigura Esa profesión Se transforma El consumo En esa profesión Y yo tengo que generar Una serie de estrategias 360 grados En las cuales Responder A esa presencia Del público En esos escenarios Y en esas características Donde hoy el consumo Es más liviano Es más rápido Es más inmediato Y le va marcando A uno también Otras características Y otros entornos Desde los cuales Llegar a esa audiencia Y a esas características De la audiencia Andrés Usted que es egresado Y que hoy en día Es profesor ¿Cómo cree que deben Adaptarse las facultades De comunicación Y periodismo A los retos actuales De nuestra profesión? Bueno El profesional De la comunicación Y del periodismo Tiene que Empezar a ver Desde los procesos De formación Cómo se ha transformado Todo Y cómo se entiende Un nuevo Quehacer De ese profesional En las dinámicas De pantalla Entonces Donde Insisto Los cánones Y las teorías Siguen siendo las mismas Pero usted tiene que Adaptarlas A ese nuevo entorno Seguimos en el modelo Y en el esquema De Shannon Y de Weber De emisor Código Canal Receptor Pero Ese receptor Hoy en día Es un usuario Es también Un emisor Es un Recontextualizador Del mensaje Y lo va sacando A las plataformas Bajo unas competencias Lingüísticas Semióticas Argumentativas Y eso Va generando Otros flujos De comunicación Y en esas dinámicas Es donde También hay que Hacerle un llamado De atención A la academia En cómo Estamos formando A los periodistas En cómo Estamos viendo Ese mundo laboral Y cómo Estamos interactuando De una u otra manera Para preparar A ese profesional A las dinámicas Que le pide El mundo de hoy Al concentrarse En ese dispositivo Del smartphone Pero también A producir De forma digital Ya no para un público Local Sino para un público Local Que es ese público Global Que también está Inmerso en el escenario Local Sí porque es muy Lamentable que hoy en día Cualquiera que escribe En las redes sociales Dice Soy periodista Sí realmente Necesita preparación La verdad es que sí Y un poco Lo que yo le insisto A mis estudiantes En clase es No nos comamos El cuento Del periodismo ciudadano Lo que hay En las redes sociales Es una cantidad De personas Con unas necesidades De reconocimiento Con unas necesidades De visualización Que lo que hacen Es registrar hechos Nosotros Como profesionales Sabemos Que hacer con esos hechos Cómo contextualizarlos Cómo darles sentidos Cómo conectarlos De distintas maneras Y resignificarlos En función De lo que hoy está pasando Y del cómo está pasando ¿Cuáles son las principales dificultades Que ha enfrentado En el ejercicio Del periodismo? Yo diría que las principales Dificultades Que uno Que uno asume Hoy en día Es la intolerancia Es el no tener respeto Las personas Por una opinión Por una visión De mundo Por una caracterización De una u otra situación Y no comprendan Que uno está ejerciendo Es una profesión Está dando un contexto Esto y una visión De hechos Entonces Volvemos a esas redes sociales Usted se va a encontrar Con miles de improperios Todos los días Que yo lo que hago Es simplemente darle Me gusta Para decir Te vi Te entiendo Te comprendo Te respeto Pero no me va a afectar Esa posición en contra O esa ofensa Que quieras ejercer sobre mí ¿Usted cree Que hay libertad De prensa En Colombia? Hay libertad En ciertos aspectos Y depende Desde la óptica Donde uno la mire Porque si uno se para Desde los medios De comunicación Ellos tienen unos intereses Tienen unas características Y tienen unos sesgos Frente al cubrimiento Que hay de los hechos Si uno lo mira Desde el lado del gobierno Hay una restricción A que se vea Un cierto tipo De oposición Contradicción O visión contraria A lo que ellos quieren Pero hoy en día Con las facilidades Que ha traído La tecnología Con las plataformas De emisión Que tenemos Hay miles de puntos En los cuales Uno puede Ejercer la expresión Libre Espontánea Y momentánea Y ratificar Lo que se dice En ese artículo 20 De la constitución Nacional Que habla De una libertad De expresión Un derecho A la información Y a fundar Medios masivos De comunicación Entonces En ciertas características Uno puede decir Que si hay libertad De prensa Que se está restringiendo En ciertos aspectos Por último ¿Qué mensaje Le quiere enviar A los estudiantes De comunicación A los periodistas De Colombia Y el mundo Ya que Cuartilla Radio Ya es un programa Internacional Cada ocho días Tiene un periodista De diferentes partes Del planeta Yo les diría Que vengan A estudiar Comunicación Social Y periodismo Que es una carrera Que hoy está Más vigente Que nunca Que quienes dicen Que es una profesión Que va en declive No han visto La potencialidad Que tiene esta profesión De cara a futuro Aprovechando Todas las herramientas Tecnológicas Y todos los recursos Que le brinda El mundo de hoy Que hay Ejercer esta profesión No solo con cariño Sino con respeto Y que hay que mirar Muy bien Los principios éticos Desde los cuales Uno se aproxima a ella Que si esta profesión Se ejerce Con la responsabilidad Y se acuerda Todo el mundo De ese apellido social Que va con ella Va a encontrar Un mundo En el cual Jamás Va a querer salir De esa profesión Porque es El oficio Más bello del mundo Claro que sí Andrés Es una linda profesión Y moriremos Haciendo buen periodismo Con ética Con responsabilidad Y siempre Diciendo la verdad Claro que sí Ese es el gran compromiso El ejercer Un compromiso Con la verdad Con la ética Y con la responsabilidad Que nos asiste Y algo muy bonito Que decía Rizar Kapuscinski Para ser Buen periodista Hay que ser Buena persona Sí señor Eso es lo principal Si usted es buena persona Eso lo va a reflejar En cada producto Y en cada mensaje Con el que llega A las otras personas Ha sido muy grato Tener hoy Como invitado En Cuartilla Radio Al periodista Andrés Barrio Rubia Muchas gracias Por haber dedicado Estos minutos A compartir Sus mensajes Su experiencia En este programa Soy laía Abraham Muchísimas gracias A ustedes Por haberme invitado A este espacio En Cuartilla Radio Y un saludo Muy especial A Radio Sipa Estéreo Y a la emisora cultural De la Universidad De Antioquia Que nos permite Llegar con este tipo De mensajes Y con esta Energía positiva Frente al periodismo Frente a la comunicación A todos sus oyentes Muchas gracias Ética periodística Con el expresidente Del Sipa Y profesor universitario Juan José García Posada Esta es La sección De ética profesional Del periodismo En el programa Cuartillas De Radio Sipa Estéreo Y la emisora cultural Universidad de Antioquia ¿Cuáles pueden ser Los límites Y los alcances De la crítica A otros medios Periodísticos Y a otros Colegas? En primer término Es pertinente Afirmar Que no se trata De un asunto Vedado Que no deba Manejarse Desde un medio De comunicación Por cierto Que cuando Se piensa Si tratar O no Una cuestión De estas En una columna De opinión O mediante De un tratamiento Informativo Lo primero Que se piensa Es Esto es justo O es injusto Es prudente O es imprudente Vale la pena En realidad Comprometerse Con algo Que podría Compararse Con una campaña Que llegue A desacreditar A otro colega Como periodista O como medio De comunicación Son obvias Las preguntas Que van surgiendo En la medida En que se piensa En tomar Una decisión De esta índole Y por consiguiente En fijar Unos límites Y también Definir Unos alcances Razonables Para este tipo De tratamiento De hecho Abundan Las críticas A colegas Y medios De comunicación Por el manejo De la información Y la opinión Por distintas fallas En las que puede Incurrirse El periodismo Es una actividad Profesional Que como muy pocas Está expuesto Al permanente Escrutinio público Unas veces Se emiten Dictámenes Justos Y en otras Oportunidades No tienen Ninguna Relación Con la Justicia O con la Equidad Que debe Demostrarse En los juicios Ni por Complicidad Digámoslo De un lado Ni por Animadversión Del otro Debemos Abstenernos De Tratar estos temas Sin embargo Hay que hacerlo En su Justa Medida Valga decir Sin Exageraciones En determinados Casos Sin incurrir En la falla De contribuir A que se Cumplan Ciertos Objetivos Que esté Buscando El colega Criticable Como el de Ampliar su audiencia Mejorar Su popularidad La Honradez Intelectual La Rectitud De criterio Y por Qué no La Prudencia Deben primar A la hora De tomar Una Decisión De esta Naturaleza Si un Comentario Una Apreciación O un Juicio De valor De nuestra Parte No Contribuyen En nada A Mejorar La Información Ni la Percepción Que se Tenga De ese Periodista Criticable Pues es Preferible Abstenerse Pero Si la Pregunta O la Interpelación Que nos Hace Algún Lector Ollente Televidente O Cibernauta Para que Hablemos Del Tema Vale La Pena Atenderla Pues no Tenemos Más Remedio Que opinar Sobre La Cuestión Y No Guardar Silencio Un Ejemplo Que puede Ser Apropiado Un Periodista Observa Una Actitud Respetable En su Respectivo Medio De Comunicación Pero Al utilizar Las Llamadas Redes Sociales Facebook Por ejemplo Se sale De sus Ropas Como suele Decirse Comete Imprudencias No No Respeta Nadie Y Cree Que El Público Que está Leyéndolo Es muy Distinto O Escuchándolo Muy Distinto Del Que Lo Escucha O Lo Lee En el Medio De Comunicación Para el Cual Trabaja Su Actitud Implica Una Contradicción Recordemos A propósito La frase De Walter Williams En el Credo Del Periodista Nadie Debe Decir Como Periodista Lo Que No Sea Capaz De Sostener Como Caballero Y Valga La Aclaración Walter Williams Lo Decía En Tiempos En Que El Periodismo Era Una Profesión Por así Decirlo Masculina Pero Es Errónea Esa Creencia De Que En Las Redes Sociales Pasan Inadvertidos Los Mensajes Todo Lo Contrario O Que Puede Decirse Eso Las Convierte En Lo Que En Realidad Pasan A Ser Muchas Veces En Alcantarillas La Prudencia La Moderación El Buentino Deben Primar En Las Actitudes Que Manifiesten Los Colegas Frente A Estas Mal Llamadas Muchas Veces Redes Sociales Y Es Legítimo Criticar Esos Comportamientos Por Supuesto Lo Que No Debe Hacerse En El Manejo De Este Tipo De Temas Es Convertir El Trabajo En Un Monotema Estar Hablando Siempre Del Mismo Y De Los Mismos No Cambiar De Perspectiva No Tratar Otras Cuestiones Como Las Hay En El Escenario De Los Hechos Y Los Comentarios De modo Que Al Pensar En Qué Decisión Tomar Sobre Si Hablar Bien O Mal De Otro Colega De Otro Medio De Comunicación Es Permisible O No Es Aceptable O No Debemos Tener Siempre Presente La Prudencia Pero Pero Además El Colegaje Un Concepto Ético Muy Venido A Menos En Muchas Oportunidades Que Ni Siquiera Figura En Muchos Códigos De Ética Es La Sección De Ética Profesional Del Periodismo Dentro Del Programa Cuartillas De Radio Sipa Estéreo Y La Emisora Cultural Universidad De Antioquia Medellín Entre Las 20 Mejores Ciudades Del Mundo Para Comer Medellín Fue Elegida Por La Revista Time Como Una De Las 20 Mejores Ciudades Del Mundo Para Comer Noticias Tele Medellín Habló Con Los Residentes De La Ciudad Sobre Lo Que Está Pasando Y Sobre Lo Que Más Desgusta De La Gastronomía Paisa La Publicación Británica Realizó Un Nuevo Del Mundo Para Comer Medellín Está En El Puesto Número 12 La Capital Antioqueña Fue Elegida Por La Riqueza Y La Diversidad De Sus Platos La Reconocida Escritora Colombiana Pidat Bonet Fue Galardonada Con El Prestigioso Premio Reina Sofía De Poesía Iberoamericana Uno De Los Más Importantes Reconocimientos En El Ámbito De La Poesía En Lengua Contribución De Bonet A La Poesía Iberoamericana Pidat Bonet Nací En Amalfi Antioque En 1951 Ha Construido Una Sólida Carrera Literaria Siendo Autora De Múltiples Poemarios Novelas Y Ensayos Su Obra Poética Es Conocida Por Su Profundidad Sensibilidad Y Su Capacidad Para Explorar Temas Universales Como El Amor La Muerte El Dolor La Identidad Con Y Ceniza Ese Animal Triste Y Los Habitados Así Como Su Novela Lo Que No Tiene Nombre Donde Aborde El Dolor De La Pérdida De Su Hijo Bonet Ha sido Aclamada Por Su Habilidad Para Combinar Lo Personal Y Lo Universal En Sus Escritos Creando Una Conexión Íntima Con Sus Lectores El Premio Reina Sofía De Poesía Iberoamericana No Solo Reconoce La Calidad Literaria De Bonet Sino También Su Influencia En La Poesía Contemporánea Y Su Capacidad Para Enriquecer El Patrimonio Cultural Iberoamericano Ese Galardón Se Suma A Otros Reconocimientos Que Bonet Ha Recibido A Lo Largo De Su Carrera Consolidándola Como Una De Las Voces Más Importantes De Autoridades Españolas Este Logro No Solo Celebra Su Trayectoria Sino También Destaca La Vitalidad Y El Talento De La Poesía Colombiana En El Ámbito Internacional Con El Advenimiento De La Televisión En Estados Unidos Y Europa A Partir De Los Años Treinta Este Invento Influyó Impactó El Pensamiento Del Hombre Del Siglo XX El Lanzamiento De La Televisión En Colombia Se dio Durante El Gobierno Del General Gustavo Rojas Pinilla Quien Quedó Muy Impresionado Por El Nuevo Invento De La Televisión Durante Su Estada En La Alemania Nazi La Primera Imagen Y Audio Transmitidas Vuela Del Presidente Rojas Pinilla A Las Nueve De La Noche El Trece De Junio De 1954 Con Este Acto Cívico Quedaba Inaugurada Oficialmente La Televisión En Colombia Desde Entonces A Través De La Pantalla Chica Los Colombianos Han Sido Testigos De Acontecimientos Históricos Reflego De Nuestra Evolución Social Política Y Cultural En Este Retrato Se Puede Observar Algunos Trazos De Los Inicios De La Televisión Colombiana A Blanco Y Negro Era Una Era De Elegancia Enfocada Al Espectador En la Narrativa Y En su Primera Evolución De Los Vibrantes Colores Que Hoy Nos Transportan A Otras Épocas A Mundos De Fantasía Y A Un Futuro Imaginario Contado A Través De Formatos Como Las Telenovelas Las Comedias O Los Dramas Al Celebrar Los 70 Años De La Televisión Colombiana Rendimos Un Homenaje A Los Actores Y Actrices Que Han Contribuido A La Riqueza De Los Relatos Inolvidables Que Han Influido En Nuestra Percepción Del Mundo De Acuerdo A Las Encuestas Realizadas En Los Diferentes Medios Los Actores Más Recordados Pepe Sánchez Carlos Benjumea El Chin Chuyoa María Eugenia Dávila Rebeca López Y Carlos Muñoz El Cual Ha Sido Reconocido Como El Más Grande Actor Colombiano Del Siglo XX Se Convirtió En Una Leyenda De La Televisión Colombiana Por Un Sin Número De Producciones Tras Protagonizar Caballo Viejo La Tía Julia Y El Escribidor Pero Sigo Siendo El Rey Y Sant Tropel También Resaltamos Los Programas Que Se Han Convertido En Los Formatos Vigentes De La Pantalla Chica El Minuto De Dios El Show De Las Estrellas Sábados Felices Y El Boletín Del Consumidor La Televisión Colombiana Como Medio Masivo De Comunicación Se Inició Como Proyecto No Solo De Entretenimiento Sino De Mantener Informados A Los Colombianos Bien amigos Así Llegamos Por Hoy Al Final De Cuartillas Radio Les Estuvimos Acompañando Con Muchísimo Gusto El Doctor Azael Carvajal Martínez Presidente Del SIPA La Directora Ejecutiva Del SIPA Comunicadora Social Periodista Soyla Isabel Carvajal Almario Gloria Hernández Velásquez El Practicante En Locución Del Instituto Metropolitano De Educación IME Tomás Giraldo Ospina Y Quien Les Habla Abraham Umbarila Saavedra Somos Miembros Del Círculo De Periodistas Y Comunicadores Sociales De Antioquia Somos Afiliados A FECOL Per Federación Colombiana De Periodistas Y A Federación Internacional De Periodistas Éxitos En Esta Semana Que Comienza Aquí Finaliza Cuartillas El Programa Institucional Del Círculo De Periodistas Y Comunicadores Sociales De Antioquia Cuartillas Los Esperamos En Un Próximo Programa En el aire Radio Sipa Emisora del Círculo De Periodistas Y Comunicadores Sociales De Antioquia Colombia Transmitiendo Desde El Corazón Medellín Medellín Ciudad De La Eterna Primavera